El equipo de trabajo en la Alcaldía Municipal de Chinandega realizó un recorrido por las instalaciones del Centro de Salud Rural de la Villa 15 de Julio, en donde se realizaron mejoramientos en la infraestructura, siendo uno de ellos la construcción de una bodega para conservar los medicamentos a una temperatura adecuada, evitando su deterioro. Se hicieron unas divisiones, se reparó una acera, se enmarcó una tubería. Todo esto viene a beneficiar no solamente al personal de salud, sino también a la población. Nos ayudaron aquí a mejorar las condiciones de la bodega, pintaron, pusieron cerámica, cielo raso, el aire acondicionado. La salud que es primordial para el gobierno, para todos nosotros que estamos involucrados en estos proyectos, cumplirle al pueblo para que la salud sea más eficiente cada día. De igual manera, en la Villa 15 de Julio, la Municipalidad contribuyó a la remodelación y construcción de un pabellón en Escuela Buenos Aires, lo cual vendrá a mejorar el ambiente escolar, elevar el rendimiento académico y fortalecer la retención de la matrícula. Como docente, esta nueva estructura que nosotros tenemos aquí nos viene a beneficiar, ya que nos va a ayudar a mantener más la retención y aumentar más la matrícula. Me parece que es un bonito lugar para que nosotros aprendamos más. Estaba muy oscuro y no se miraba casi nadie, los chavalos no miraban nada. Ambos proyectos ejecutados en la Villa 15 de Julio brindarán una notable mejoría en los servicios educativos y de salud a más de 13.000 protagonistas residentes en las comarcas aledañas. Desde Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias.